Buenas noches, me lo damos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que podéis dejaros de su por el tamaño de like que tenéis, está en el link en la descripción y que podéis suscribiros. Estamos con el Ron Black y estamos con un ataque que realmente lo cambia todo de él. Es un ataque que cambiaron y mejoraron. Es básicamente el tiro bajo, que ahora sí que es un tiro bajo, antes era un tiro bajo que era medio, y ahora es un tiro bajo de verdad. Con lo cual hace que Ron Black sea muy imparable. Vale, mirad, este tiro es, se lo ha cubierto bien, no sé cómo lo ha hecho, pero se lo ha cubierto bien el tiro este. Estoy flipando bastante. Vaya. Nada, va a haber que remontar, como siempre. Siempre lo tenemos que hacer, eh. Vale. Esto te va a quitar muchísima vida. Buena. 837. Vale. Vale, el tiro bajo, mágico. Buena. Uh, uh, uh. Como no vende, el tiro bajo, podemos hacerlo un 50-50 todo el rato sin vender. Lo cual es bastante poderoso y bueno. Buena. Pam, pam. Joder, siempre se levanta así el pavo. Vale. Como veis, safe totalmente, lo podemos abusar de él. Todo lo que queramos. Ahora ya no te alejas, eh. Ahora que. Ahora que. Vale, siguiente combatillo. Vamos allá. Ala. Tírame cosas. Fuck, 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 fuck. Ah, ah, ah. Ya. Pensaba que si me lo van, si me lo van pegando otra vez, pero no. Vale. Ay. Que combo más raro. Como más raro. Que también el joker está roto. Buena, buena manera de probar cuándo bueno es esto, eh. No es verdad. No, no se la ha comido el perdi. Me la he jugado y cuando te la juegas, tiene dos caminos. Que te salga y que no te salga. Pues no me ha salido. Bueno. Buena. Vale, cuidado. Vaya tela. No revienta, eh, el pavo. Vale, buena. Es que el joker es el joker, eh. Estamos haciéndolo muy bien. Con lo que tenemos. Justamente mostrando que es muy útil. Esta variante de... Vale. Es una cosa muy buena que tiene... Erron Black. Por lo tanto, el command grab de Erron Black es muy bueno. Me quita mucha vida. El mejor es el de Kano, yo creo. Vaya, se ha cubierto de lujo. Presión, me está metiendo. Y ahora me voy a meter más. Buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Vale. Siguiente combatillo. Let's go. Vale. Mucho cuidado. Vale. Abusando siempre de ese ataque Es lo que queremos mostrar en este vídeo Por eso estoy abusando tanto de él Para que veáis que funciona Y que en competitivo nos puede servir Bueno Me ha colado Vaya, quería hacerle como en grave He fallado Mejor, porque me voy a dar castigado brutalmente Vaya No Buena Joder, es este que también de Ron Black Antes que no es poco bueno Me cago en Buena Buena El tío todo insistente, queriéndome pegar No Ahí te vas a quedar Madre mía Si es que En verdad es una cerdada Esta clase Madre mía Que palizón Vale Siguiente Combatillo Vámonos Un ratillo Round 1 Round 1 FIGHT Round 1 Round 1 Están barriendo Ay, el command grab lo fallado Me cago en la puta Cuidado No me fijas Si tiene el teletransporte Ahí va Mierda Tiene esa basura Que es super safe Muchísima rabia Esta clase Buena Buena Muchas veces buena Porque están siendo buenas Que fueran malas Diría Mala Mala Que mala Mucho cuidado Estoy concentrado Porque Raiden También es un personaje Que Cuidado Hostia Los barras Que se ha gastado Pensaba que No iba a picar Vaya Ahora me está viendo Todos los 50 y 50 No me jodas Hay que ganarle Guau Guau Me arrabio Bien 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 Pam Casi Ahí va Bullback Ay Mira que lo voy a venir Ay 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 Madre mía Que chetada De ataque Madre mía Que chetada De ataque Bueno Para que veáis que Ahora este ataque Es Top tier Top tier Directamente Este tiro bajo Que podemos hacer En cualquier ocasión Muchas gracias Por ver el vídeo Y recuerda Que puedes dejar Tu super ultra Amiga Dino like También puedes Suscribirte Si te gusta el canal Y además Activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias Por pasarte Y pasa un buen día Chao Chau 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 Chau